Nosotros todos los años hacemos un plenario nacional de delegado para discutir la política del sindicato. En este caso lo hacemos en forma extraordinaria, teniendo en cuenta que se avecina el balotaje que va a definir el futuro del país por los próximos cuatro años. Y creemos que los astronauticos tenemos que tomar posición, no ser neutrales y jugar un rol decisivo en la etapa que viene. Y la etapa que viene nosotros creemos que tiene que haber continuidad con el proyecto que inició Néstor Kirchner hace 12 años atrás, en el año 2003, y en base a eso mantener las políticas en el campo aeronáutico de consolidar el tema de Aerolíneas Argentina como empresa del Estado, FADEA, una empresa también recuperada a manos de las empresas americanas, e Intercargo, que es la empresa de rampa más grande del país, también en manos del Estado. No queremos retroceder, nosotros mejor que nadie sabemos lo que significó la política de los 90, la privatización de Aerolíneas a manos de Iberia, y ustedes saben bien cómo terminó esa historia, esa aventura que nos costó en el 2008 que solamente tuviéramos 20 aviones volando, destruidos. Hoy tenemos 75 aviones, 10, 11 millones de pasajeros por año, servicio prácticamente sin demora. Bueno, ¿hay que mejorar? Seguramente hay que mejorar. Pero los aeronáuticos, vuelvo a decir, no somos neutrales, los aeronáuticos apostamos a la continuidad de este modelo, y la continuidad de este modelo, en este caso, es Daniel Scioli. Porque creemos que los trabajadores no podemos ser ni indiferentes, en este momento tenemos que mirar muy claramente quién va a representar los derechos de los trabajadores, y no tenemos ninguna duda, por lo menos la conducción de este sindicato, que estos 12 años de país nos han permitido a los aeronáuticos tener un crecimiento y un desarrollo muy importante, y que corremos el riesgo de perder, en el caso de nuestra actividad, muchas de las cosas que hemos conquistado si viniera un gobierno de derecha a la Argentina. Claramente, Macri dijo que si ganaran el gobierno nacional, privatizarían aeronáuticos argentinos. Esto significa volver a no tener conectado al país, como lo tuvimos en los 90, esto significa perder fuentes de trabajo, y muchísimas, incluso la propia desaparición de la compañía. Ni hablar de las paritarias, por supuesto, que es el desarrollo que hemos tenido nosotros, que para no arriesgar cifras muy grandes, seguramente por arriba del 800 o el 1000% de salario hemos conseguido durante todo este tiempo, eso indica cuál es la política que se aplicó durante estos dos años. Por supuesto, tenemos una mirada más nacional, y también entendemos que hay en riesgo otras cosas que, sin alcanzar a los trabajadores aeronáuticos, alcanzarían a la población en general, como la Asignación Universal, o como otros derechos que hemos conquistado en todos estos años.